La crisis económica causada por la emergencia sanitaria que generó el COVID-19 provocó que la mayoría de los músicos de Juchitán, Oaxaca, buscaran otras fuentes de ingresos para poder sobrevivir con sus familias. Don Joselito lleva más de 23 años dedicándose a la música. Pertenece a la banda Hada. Desde el mes de marzo, dejó el saxofón para dedicarse a trabajar como mototaxista. Esto luego de que se cancelaran todos los eventos programados para este año debido al decreto del confinamiento social que determinaron las autoridades en todo el país. Se calcula que en la ciudad de Juchitán existen cerca de 500 personas que se dedican al oficio de la música en los diferentes géneros como los tríos, grupos tropicales y bandas regionales. Me comentan los compañeros que no hay trabajo, dicen, pues no, están pasando un año difícil, dicen, difícil, difícil, de todos ellos, todos ellos están, pasaron un año difícil, dicen. Cabe destacar que las autoridades sanitarias en el estado emitieron un comunicado donde se da a conocer que aún no se pueden realizar eventos masivos, por lo tanto, todas las fiestas que estaban programadas para este fin de año fueron suspendidas en su totalidad. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Meganoticias, José Luis López.